Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comenzar el mismo permíteme invitarte a que si eres suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo un video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en un evento que se llama 420 Backyard Battle Esto creo que es en Chile, supongo que es de ahí, si no es así pueden corregirme Además de que dice final en Chile Este evento se llevó a cabo hace un par de semanas, vale Y la verdad me llamó muchísimo la atención porque estamos en un enfrentamiento, en una final donde se vieron las caras El primer ascendido que es Hawker a FMS de Chile versus el primer descendido de FMS de Chile que estoy hablando de Stigma Así que me llama muchísimo la atención, vamos a ver como entra este ascendido, recién ascendido Aunque muchos ya lo conocemos, me incluyo Y como se comporta un recién descendido Pues ver si hay algún tipo de nivel de diferencia, etcétera, etcétera Aparte de que se me hace una batalla bastante inusual y bastante atractiva Así que pues nada, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle 4x4 cada uno, a capela, 4 pasadas cada uno, con un beat, con un concepto ¿Está listo Hawker? Cuando quiera Vamos, vamos Frey, vamos 3, 2, 1 Silencio, silencio por favor La marihuana no debería ser ni delito ni falta Hay personas que como medicina les cura el asma Todavía nadie se da cuenta que la hierba no es un arma Y si es que se legaliza yo me saco una planta Yeah Vale La marihuana no sé si debería legalizar Mejor legalicemos la libertad de pensar El amor, la creatividad, la unidad Y por fumar no se preocupen que en mi casa es legal Pero vive en la calle Eso es lo que no le había contado Entonces podemos fumar marihuana en todos lados Porque es legal, legalicen la libertad y los que se sienten aprisionados Te apuesto que eso lo estáis diciendo porque estáis volados Vale Solo un poquito porque no estáis sacado ninguno Y eso que estamos juntos desde el desayuno Cuidado joquias no cantes que yo te fumo No sé si es legal pero se me subieron los zumos Vale Para comenzar voy a darte la mano Bien Porque dijeron algo de amor y todos pifiaron Ahí entiendo que el amor sea legal entre todos los hermanos Después de todo el amor es la única salvación del humano Sí Cierto El amor es la única salvación del humano Por eso con tu rap no nos salvamos En realidad me da igual si quieren legalizar Porque nada que venga de la tierra puede ser ilegal Vale Bueno depende Yo quiero que sean legales los parques con juguetes No legales las botillerías llenas de copetes ¿Sabéis que quiero que sea legal? La marihuana para que toda mi familia sin un telescopio pueda ver cohetes Bien Ok Yo quiero que sea legal y fumen tranquilo en el barrio Sin miedo que vengan los Paco a cobrar tu honorario Yo rapeo por corazón nunca fue por salario Deberían legalizar ser rapero antes de subirse a un escenario Negro Ya 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 Bueno llegó la capela bastante Good up Niquilla Adiós Ahí hablando de la legalización de la marihuana 3,2,1 No sé si tiene que ser el concepto ¿Tú quieres un salario como mencionaste? ¿Y no lo tuviste? ¿Cuánto cobraste? Porque si la marihuana fuera legal, no habrían traficantes Solo gente inteligente que quiere ser comerciante No soy un comerciante, pero suenas muy mal Deja que te enseñe ese desplante en un instrumental ¿Qué dijera si te viera Carres Juan? Tú no sabes rapear, solamente vienes a hablar Yo vengo a hablar, es solo un monólogo con párrafos En el primero demuestro por qué este rapero solamente hace espectáculo Y por qué aquí gana el rey, y no Dave el bárbaro No eres el rey debajo del trono, si sueno en el play Son sensei soltando freestyle sobre el micrófono Oh no, yo lo hago porque quiero Si tienen que llevar a alguien a España que sea un rapero Pero brother, rapea más despacio Yo rapeo de la misma forma hasta con cansancio A tu cuerpo le falta gimnasio Tú quieres sacarme del trono y yo quiero hacerte un espacio Bueno, hacemos un espacio, pero me da igual En otra dimensión, ya tengo mi espacio sideral Ser malo lo vamos a legalizar Pa' que Hawkeye nunca se retire y pueda concursar Ay, que entrete Y tú feliz porque aquí siempre ha sido legal el copete Sí, ahí está el concepto, lo veis Siempre en mi barra se mete Porque vos querís que sea legal en las de 17 Última Tengo mi pareja estable hace más de seis años Y tú un niño que hacía parte de fumarte un caño Oh Hermano, no me hable Dejé de tomar hace un mes porque soy responsable Tiempo Vale, ya vi que el concepto se iba a legalizar, ¿vale? Se lo recomiendo La primera semana cuesta, la segunda también Todo cuesta, hermano Pero te siento, es vaca Bueno, 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 cabros Sabéis lo que sentí, Micio A ver Segundo round Este primer round Pues realmente Creo que Estuvo en la capela bastante Bastante equizón, por así decirlo Sin menospreciar Ya fui con el rapeo Pues ya sabemos la mente que tiene Hawkeye Pero el rap está del lado de Stigma Es la conclusión que puedo sacar Años en el rap Subiendo los peldaños Dime dónde vas Si te noto muy extraño No tienes calidad No igualas mi tamaño No sabes nada de rap Aprendiste ya en el baño Y te daño Me daño Pero por qué La verdad que este rapero que me dice que me gana Pero eso no se ve He escuchado muchas veces decir que eres bueno Pero por qué Si cuando tratas de hacer coro Parecen canciones de RBD Este RBD Queda muy escondido con el rap que pongo Verás como llego, te deformo Pongo a bailar todo el entorno sobre el pombo No me digas que tú podías conmigo Si no terminaba la batalla Y ya se daba por perdido Yo no me daba por vencido Lo que pasa es que mi mirada es muy floja Igual que en la cuerda donde tú estás Date cuenta cómo saco todo el aire Gohan La pregunta que yo tengo Si eres un monje de la tea con hoja Si siempre poní libertad Y porque ahora me grita y se enoja Me grita y se enoja Porque la vida se cae en las hojas Cuidado si te despoja Quedarás muy rima con tu rima muy floja Te duele el oído tanto rap Se nota que en tu vida Tú nunca escuchaste a Nas Es simple Brother Yo nunca escuché a ese pibe Nunca escuché a ninguno de lo que tú dices Lo que transmite Lo que te inhibe Porque yo estaba haciendo música buena No soltando toda la crema Que soltarían todos tus pibes Yo tampoco escuchaba a Ignacia, Tupac Yo a Silvio Rodríguez Yo recorrí Chile desde sur a norte Soltando misiles, montando mi corte Haciendo los esquiles y es normal que importe No es para los giles, esto es un deporte Au, no hay caso, piérdese en la corte ¿Cómo vais para España si no tenís ni pasaporte? Yo no tengo más aporte Date cuenta compa que te moto Cómo se solta tu arte Porque tú me dices que eres ya muy bueno Pero lamentablemente no siquiera te adecuas al parlante Tú quieres ir a España Si ya saliste del país Tuviste un intento Y te ganó un micrófono en el suelo Y ahora te está ganando el doble tempo Anduve en Madrid, anduve en Valencia Anduve soltando por la Barcelona De nuevo nos vamos pa' Europa Pa' representar el rap que se vive en la zona De verdad quieren que Hawke Represente con esquiles El rapero con menos estilo de Chile Tú me dices que yo no tengo estilo Pero ahora parece que lo demostré El rapero me dice que me gana Pero pana le falta un poquito ya más de nivel Claro que tú fuiste para Barcelona Y me pregunto por qué Hacer lo mismo que así todos los días Y a presumir tu anterior nivel Hago lo mismo que todos los días Sigo estricto con la melodía El mismo pacto con la calle fría Rimar con la melancolía Hago lo mismo de siempre Tú siempre estás innovando Pero nada derrape en tu mente Solamente cantas conversando Que yo canto conversando Pero digo que parece que me diste que en el hilo Pero yo soy cocodrilo Date cuenta como mierda Te muerto Te saco las extremidades Cuando yo me pego un filo Pero tú Dilo Oye niño quédate tranquilo La gente te cree por tu puesta en escena La gente me cree por todo lo que digo Hermano tengo mi orquesta No es puesta en escena La cena está puesta Cuando canto no busco respuesta Te falta mucho rap Por ser que te cuenta Lo mío no es puesta en escena Esto es pasión Yo estoy aquí Porque soy enviado del hip hop ¿Por qué mierda me perseguí? Porque en este escenario está todo el nivel Sí, por eso es que me persigue Pero bueno Yo te puedo entender Quédate con ese lado Si es tu lado preferencial Trata de ser cruel Porque tú un copencita 300 Yo ya convencí a 3 ¡Uuuuuh! ¡Ruido subterráneo! Creo que por cierto Spooish ¡Ruido! Se la daría a Hawker Pero realmente me gustaría una réplica Realmente lo hicieron bastante bien En este segundo round Ambos El rapeado Y cómo empezaron ahí Con ese flow Ambos Tremendo A ver Para mí Podría ser una réplica Pero Pero si tuviéramos que ser estrictos Y dársela a alguien Desde mi punto de vista Yo se la daría a Hawker Y no se preocupen Que hay tiempo Es hora Vamos a ver A la cuenta de 10 1 Ok Estigma Estigma Ganado Vale No sé Realmente cada quien Obviamente tiene su apreciación Es obvio Que Estigma Sí Rapeó O sea En el sentido de Como lo dijo Hawker Transmite bastante Este Este MC Estigma Lo transmite muchísimo Pero yo En esta ocasión Me enfoqué un poquito más En el punch Y creo Y me gustaron un poco más Los de Hawker Realmente No sé A lo mejor Lo aprecié mal Obviamente no hay verdad Absoluta Simplemente fue mi opinión A mí me hubiera gustado Una réplica Porque estaba disfrutando Sobre todo este segundo round Quería ver un poquito más Pero en mi opinión Yo si se lo hubiera dado a alguien Yo se lo hubiera dado a Hawker ¿Vale? Así que Pues nada Si el video te gustó Si tienes otra opinión Puedes dejarme en la parte En los comentarios Y si el video te gustó Ahora sí Puedes dejar tu like También sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Que ya te los dejo En la parte de la descripción También mi canal de Twitch Para que si te late el rollo De los videojuegos Me sigas Y ahí estemos en contacto No me queda más que añadir Así que te diré Que te suscribas Si no has suscrito Y activas la campanita Para que YouTube te avise Cuando lo de su video Te dejo otro video de recomendación Para que veas Y lo cheques Y si no estás convencido A ver si te convenzas Y te suscribas Y te unas a esta comunidad De Aztec Lion Así que Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap